Hola que tal, buenas tardes alumnos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es organigramas. Bien, vamos a ver organigramas en Word y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a realizar este organigrama. Bien, para comenzar vamos a ir a insertar, vamos a ir a smart art y vemos que acá nos suena ventana con una gran variedad de organigramas. Bien. Bien, para el ejemplo que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar este, jerarquía multinivel en horizontal. Hacemos clic y vamos a aceptar. Nos va a utilizar este pequeño diagrama prediseñado. Entonces para comenzar vamos a hacer clic en este nodo y lo vamos a achicar. Como vemos ahí. Chica. Y después lo damos vuelta. Bien. Lo podemos alejar. Y ya tenemos el nodo azul y los nodos rojos. Ahora vamos a hacer los nodos verdes. Para ello hacemos clic en el nodo padre. Es decir, este nodo. Vamos a ir a agregar forma. Y agregar forma debajo. Se alega un nuevo nodo. Nuevamente hacemos clic en el nodo padre. Y agregar forma debajo. Vamos con el siguiente. Vamos a agregar forma. Nuevamente, agregar forma. Recuerden que tienen que hacer clic en el nodo padre. Porque cuando creamos un nuevo nodo, queda seleccionado el último nodo creado. Agregar forma, agregar forma, agregar forma. Bien. Para cambiar el color, hacemos clic en el nodo. Y con el botón derecho, vamos a relleno. Acá se abre la paleta de colores. Y seleccionamos el color que nosotros deseamos. Esto pasa en todos los nodos. Seleccionamos. Clic en el botón derecho. Relleno. Y seleccionamos el color que nosotros deseamos. Igual, para escribir un texto, en cualquiera de los nodos, hacemos doble clic. Y escribimos el texto a escribirse. También podemos modificar este texto, cambiar las fuentes, yendo a inicio. Podemos poner en negrita, en cursiva, cambiar el tamaño, cambiar la fuente, cambiar el color. Bien. Por último, lo que podemos hacer es cambiar el color de estos conectores. Hacemos clic, y vamos con el botón derecho, y vamos a contorno. Ahí le ponemos el color que nosotros deseamos. Clic con el botón derecho, y vamos a contorno. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Y muchas gracias. Hasta luego.